Si tú crees que Dios no puede hacer ese milagro, así será, Dios no te lo va a hacer Porque tú estás teniendo fe para lo malo, pero si por el contrario creyeras que Dios Puede hacer ese milagro, lo vas a experimentar, porque es un asunto de cara o sello Tú eliges que vas a elegir, que vas a tomar, saben por qué no vemos milagros Porque no predicamos el evangelio y algunos dicen es que es el trabajo del pastor, del profeta, del maestro No, eso es para todo el mundo, la destrucción fue para todos, vayan y prediquen Y las señales los seguirán, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos, resuciten a los muertos Pero a veces matamos la gente antes de resucitar y no sucede Habla de Jesús, por eso no vemos milagros y cómo tendríamos que hacerlo, arriesgate a orar Si en tu trabajo, en tu universidad hay alguien enfermo, una jaqueca terrible Antes de que recurra la pastilla, acércate y dile me puedo orar por ti Pero estoy seguro que el temor que vas a sentir será total Porque dice y si yo oro y no sana, ahí está tu fe Por eso Dios no sanó, pero si tú te arriesgaras a hablar del Señor Y le dijeras yo puedo hacerlo, Dios puede hacerlo, yo puedo orar por ti Y Dios va a hacer algo, sería diferente Esto no solamente es para pastores y maestros Es para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo Para todo el mundo Pero el enemigo nos ha hecho creer que no Que solamente es para unos, eso es una mentira